Si quieres bota mis cuadernos, si quieres borra hasta mi número de celular, si quieres prende con mis caracas, una fogata a ver si logras calentar. Bueno, sí, lo del concurso surgió a través de redes sociales, como publiqué. Fue todo muy rápido, por eso muchas de las personas, ni siquiera mi familia sabe, porque fue el día jueves a la noche, me mandaron a través de Instagram un mensaje que decía que había quedado preseleccionada para participar en un concurso donde se seleccionan 22 personas de Latinoamérica. Hay participantes de Argentina, Colombia, Venezuela, de muchos lugares. Y bueno, nos dijeron que si nos gustaría participar, que se iban a realizar audiciones para ingresar a un concurso, que como premio tenías la posibilidad de que esa página te promocione un video, te suba un video y bueno, hay un montón de otras cosas que todavía no tengo mucha información. Pero sí, la verdad que, bueno, enseguida entré, me fijé y es una página conocida que suben videos de artistas internacionales y de gente que también promociona su trabajo o lo que hace con la música. Y bueno, no lo dudé, me entré, busqué y bueno, y todo eso surge porque yo cada vez que subo videos, comparto o etiqueto a las páginas o las nombro, las menciono con los hashtags y bueno, y a través de eso ellos se comunicaron conmigo y ahí comenzó todo, digamos. Bueno, bueno, esto me decías que fue muy rápido, que el día jueves por lo menos entraste a lo que era esto y ya después en horitas nada más te dijeron, bueno, arranca, empezá a cantar. Sí, sí, fue así, tal cual. Me mandaron el jueves, el viernes ingresé en este grupo de 22 chicas y nos avisaron que el sábado a las 22 horas en Argentina comenzaban las audiciones y bueno, me preparé a todo y sí, la verdad que muy linda experiencia, por ahí es medio complicado porque se realizó por la plataforma de Meet y bueno, vos no veías a los jurados, pero ellos te veían a vos y no solo te evaluaban, digamos, musicalmente, sino cómo estabas, qué sé yo, en presencia. Por ejemplo, a mí me decían que les encantaba el lugar donde estaba grabando, que era mi habitación, que estaban de fondo las guitarras. Evaluaron todo tipo y bueno, es más, una de las jurados de Argentina me dijo justamente que mi voz y la forma de interpretar la canción la hizo acordar a Gilda, que tenía muy, muy parecido, así que bueno, también me encantó que un jurado de Argentina pueda decirme eso porque justamente es la música que estoy hoy en día haciendo. ¿Y qué tema es el que cantaste? Nunca es suficiente de Natalia Lafourcade, que es un tema que lo vengo cantando y bueno, elegí algo movido como para arrancar el concurso y la verdad que recibí buenos comentarios, súper positivos y me encantó, me encantó participar, así que bueno, ahora veremos qué pasa en las rondas siguientes. ¿Cuántos jurados son? Estaban siete personas presenciando, pero jurados eran cuatro. Los dueños de la página, que son de Panamá, una jurada argentina de Argentina, de Colombia y de Venezuela. ¿Y participantes argentinas me dijiste que por lo menos conocías pocas? Sí, dentro de las 22 que estábamos esa noche, eran dos nomás de Argentina, yo y otra chica. Bueno, y bueno, de esas 22, el sábado quedamos, las audiciones fueron viernes y sábado, el sábado se terminaron y quedamos 14. Y para lo que se viene ahora, ¿cómo es? Con lo poquito que te dijeron, por lo menos ya sabés que cambia un poco la modalidad. Sí, ahora aparentemente en conjunto están haciendo un grupo que participan hombres y bueno, por lo que nos dijeron, a partir de esta segunda fase se van a realizar intercambios, van a ser como audiciones a ciegas con participantes hombres. Se van a hacer dúos, duelos y ahí no sé si va a ser un ganador hombre y una mujer, pero sí, vamos a ir intercambiando. ¿Les dicen bien qué día está estipulado o ya es como en las audiciones que en ese mismo día o unas horitas antes ya tenés que tener preparado? Por lo general te dicen el día antes, como pasó con las audiciones, te van diciendo el día a día, por eso mucha información no tengo, porque anoche fue la última vez que se comunicaron con nosotros y bueno, nos habían dicho que terminaron las audiciones, que ya habían quedado las 14 mujeres y que en unos días nos iban a estar mandando información de cómo seguía todo esto, pero más o menos cuando yo leí lo del concurso decía que iban a haber dúos y todo esto que te comentaba con otros participantes. ¿Cómo es esto de cantar para una pantalla? Y la verdad que es muy loco, ayer justamente pensaba eso porque había una publicación de una compañera que también planteaba esto del tema del cara a cara, lo que se extraña actuar en un escenario o... la verdad que sí, es muy raro, es muy raro, uno no... Pero bueno, te acostumbrás, de un momento para el otro las cosas empezaron a ser así, yo que estoy estudiando también, estoy rindiendo a través de la virtualidad, de pantallas y bueno, te adaptás, supongo. De verdad me gustas, pero algo tiene que cambiar y me dijiste despacito en el oído, como lo lindo que vos querías conmigo. De verdad me gustas, pero algo tiene que pasar y yo te dije que por eso no te sigo, tú no estás solo y no quiero estar contigo. Me gustas, de verdad, pero hoy no quiero jugar más.